Hablando pues como de tu familia y eso, cuando tú eras chisquitico, ¿cierto?, que jugabas fútbol, ¿de qué jugabas? Yo jugaba de todo y al final de nada. Ajá, tronco entonces. Sí, porque empecé como delantero, luego mediocampista, luego defensa y terminé de arquero, de nada. Dos meses más y lo ponen de aguatero, pues, básicamente. O sea, ibas a ir a matar. Más o menos. ¿Te gustó el arco? ¿Qué te gustó del arco? No, siempre admiraba Pedro Zappi. Tenía unos amigos con los cuales nos dedicaba, a ver, ¿quién no ha sido arquero? Sí, claro. Y las puertas de los garajes son un testigo de eso. Todos los vecinos no nos querían en la cuadra. Hasta que un día, por esas cosas del destino, me fui a hacer una prueba, llegué muy temprano y terminé en el arco. A ver, ¿cómo llega uno temprano para que lo pongan en el arco? Cuéntanos. Un amigo, Roberto José Cortés, me dice, vamos a hacer una prueba de un equipo que va a viajar a Miami así, como nos gusta a todos. Sí, sí, sí. De pómulo, ¿no? Claro. Exacto. De cachete. De cachete. Entonces llegamos a las dos y media, al club que quedaba cerca a Cosmo Centro, en Cali. No había nadie. Uy, ¿qué pasó? No era hoy la convocatoria. Entonces nos dijeron, no, muchachos, la convocatoria es a las tres y media. Teníamos platica y nos fuimos a jugar maquinitas al centro comercial. Cuando miramos, tres y cuarenta y cinco. Salimos corriendo, llegamos y Pedrón de los Pina dijo, eh, usted, el más grande y el más bobo, ¿dónde juega? Entonces yo le dije, ¿qué le falta? Yo iba para jugar de delantero. Entonces me dijo, pues faltan dos arqueros, usted era. No, pues venga, ya está. Ya vamos, uno gratis, claro. A ver si viajamos gratiniano. Ya mi primer viaje a Estados Unidos. No, pero seguro lo de grande y bobo era otra persona. Seguro te estaba refiriendo a otra persona. Que en ningún momento yo he pensado eso ni nadie piensa eso. ¿Cómo así? No te trates así. Pero bueno, gracias a Dios llegué temprano y luego tarde. Eso es verdad. Y vení, ¿a qué edad empezaste a jugar profesional? Debuté a los dieciocho años, pero seleccionable desde los quince años, catorce, quince años. ¿Y de arquero? De arquero. Llegué temprano. Por llegué temprano, eso es verdad. Llegué temprano para que les toque de arqueros, llegué temprano.